Tengo una placa, Maju, si querés, porque hubo una polémica a raíz de un posteo tuyo. Ay, mi amor, ella opina, está muy bien que sea parte. Tenemos una placa, porque uno de los temas de los que estamos hablando constantemente tiene que ver con los cuerpos reales y las críticas que aparecen. Gente que critica si estás pasada, si estás muy flaca, si tenés celulitis. Entonces, en una foto tuya, en la que decías, a laburar, ya está de vuelta. Bueno, te dicen, ya está de vuelta y encima baqueteada. Chú, qué gorda quedaste. O nos responden, ¿para dónde era eso? Más en poco, ¿qué esperan? Y la mayoría son mujeres, ¿no? Después de parir, esté 90, 60, 90. ¿Algo te afecta de esto? En lo más mínimo. Primero, si no, no subiría una foto en donde no tengo retoque. De hecho, la subí yo misma en mi cuenta de Instagram. Y siempre defendí esto de la mujer real, ¿no? Pero estás hecha a la bomba, Chica. Es una preciosa, está re linda. Yo creo que nosotros somos comunicadores de alguna u otra manera y del otro lado te copian mucho. Entonces, esto de sacarse la foto en el plano donde la cintura se ve de este tamaño. Las cirugías, todos los programas que hay para afinar el cuerpo. Digamos la verdad porque después del otro lado hay chicas que les afectan, que no comen, que lo pasan muy malo. Bueno, primera varón se saca una foto que parece que no fuera el cuerpo de ella. Sí, igual yo creo que ambas cosas valen. También vale la mujer que quiere mostrarse con la luz que la favorece y sacando cola y que se operó. Yo no lo comparto eso. Porque, digo, tampoco podemos criticar. Criticar a esa, porque lo que está mostrando es silicona, también. ¿Por qué no lo compartís, Sarada? No lo comparto porque me parece que hay que aceptarse tal cual es cada una. Yo soy una chica absolutamente normal. Tengo un metro setenta y cinco. Mis medidas, yo soy una chica grandota físicamente. No soy delgadita. Mis huesos, mi contextura física no es delgada. Yo soy grandota, claro. Sí, sí. Exactamente. Yo ahora estoy pesando sesenta y tres kilos. En un metro setenta y cinco vas a un médico y te dice, pero estás por debajo del peso que tienes que hacer. Lo que pasa es que tenés mucha teta. O sea, por estar amamantando. Sí, tal cual, ni hablar. Pero también, o sea, mi cuerpo, mis huesos. Soy grandota. Soy una mujer grandota. No soy súper delgadita y noventa, sesenta, noventa. Tenés de dónde agarrar. Bien, exacto. Ahora, a mí particularmente nunca me preocupó si tengo un rollito, si tengo celulitis. No pasa por ahí. No me preocupa, no pasa por ahí. Me parece que hay que preocuparse más por ahí, capacitarte para el trabajo que nosotros elegimos. Pero es lo que viniste haciendo todos estos años. Siempre. Te formaste siempre para laburar. Sí, totalmente. Más allá de haber tenido esquilombos mediáticos, que pasaron, pero tu carrera fue más fuerte. Qué sé yo, con Matías Aleo, lo que te pasó con Nito, que en algún momento fue como una especie de acoso. Sí, cosas que suceden en estos años. Claro, como le pasa a todos. Claro. Algunas salen a la luz, otras no. Que muchas lo callan. ¿De lo de Nito pudiste salir bien? ¿Saliste con aire de lo de Nito? Sí, por supuesto, siempre me quedó esa sensación interna de haber perdido trabajo, de haber quedado en ese momento sin laburo, literalmente. Sí, porque iban a salir de gira, ¿no? Claro, salíamos de gira, yo tenía una propuesta con Farón y no la había aceptado por la gira. Y te quedaste sin el pan y sin la torta. Exactamente. O sea, vos te echaron porque no le diste bola, básicamente, a Nito. Y en síntesis, sí. Pero luego me lo he encontrado a Nito y también yo quedé envuelta, ¿se acuerdan, en ese momento, con Cecilia Milone? Que no estaba con Cecilia Milone, que estaba con Silvina Sheffler, pero no estaba con Silvina y me echaron la culpa a mí. Que en realidad yo no tengo nada que ver y hoy en día lo demuestra el matrimonio que tienen Cecilia Milone y Nito Artaza, ¿no? Sí, claro. A ver, ya le hizo caca mori. Y Nito alguna vez que pidió, perdón, me parece que nos trajo un regalito, Maju. No, 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 perdón, no me ha pedido, pero sí me lo he encontrado, yo hice la conducción de la fiesta del Surubí, donde él ha estado como invitado y demás, y la verdad que nos hemos saludado y hoy queda una cordial relación. Lo que pasa, André, es que yo me acuerdo, perdón, te ha llenado una casilla de mails en donde vos realmente, o sea, tenías que laburar, verle, no lo digo por Nito que tengo la mejor onda, pero la verdad que yo me acuerdo de ese quilombo, fue grosso porque vos quedaste sin laburo, Nito no quiso hacer esa gira si vos estabas en el espectáculo, porque afloró todo ese quilombo al aire, en donde vos abrías tu casilla de correo y tenías un montón de mails del tipo invitándote a tener intimidad. El jefe sabe que vos, sí, claro. Pero eso también lo perjudicó Nito y todo, porque Nito quiere ser gobernador de la provincia de Corrientes, y es un poco, todas esas denuncias también perjudican. Está bien, a ver, yo me basé principalmente en mi trabajo y en lo que a mí me está afectando en mi laburo, o sea, yo quedé envuelta en una cosa que fue justamente con eso, o sea, ¿cómo? En el restaurante, cuando fue a comer Cecilia y demás, y creo que hoy con el tiempo, y estando Nito y Cecilia juntos, que me encanta la relación y me alegro mucho que estén juntos. Sí, era el gran amor de Cecilia, sin duda. Yo quedé envuelta, se distrajo la tensión en ese momento hacia mí, eso fue lo que pasó. Pero no eras ni la tercera en discordia ni nada, porque nunca tuviste ninguna historia con Nito, ni le diste lugar a nada. Nada, un excelente compañero de trabajo, divertido, te permite crear en el escenario, te permite jugar arriba del escenario muy, pero muy bien. ¿Tienes que venías a laburar con él? Y yo creo que hoy todavía creo que no, pero bueno. Hay que ver que dice Cecilia Minone, por ahí dice no. Bueno, pero el que, a ver, Nito tiene voz igual, un propio hombre. Dejame decir que Cecilia me mandó un mensajito súper lindo a partir de lo que a mí me pasó con el nacimiento de Hanna y todo esto, que le mando un beso muy grande por haberlo hecho. Es que hay que separar las cosas. Claro, claro. No, por supuesto. Además él estaba todavía con la profe, Silvina, jefa. Exactamente, pero igual no sucedió nada, o sea, nunca pasó nada. ¿Sentiste que él fue un acosador con vos? No, a ver, Nito tiene esa cosa de siempre el doble sentido y el chiste a ver si se pica o no se pica, entonces fue como esa cosa, ¿no? De que yo siempre lo tomaba con humor. Uno como mujer no es tonta. Claro. Vos te das cuenta, pero si vos vinieras a alguien que te va a hacer con humor. Vos elegís a hacerte la boluda. Claro. Vos dijiste que Nito se encaraba hasta la Virgen María si bajaría del cielo. Claro, yo quisiera contestar con humor. Era un señor que encaraba y le gustaba mucho. Y se conoce que es así él, que le gusta encarar. Bueno, y tiene mucho levante también. Tengo una anécdota breve con Germán Krauss, que es muy amigo mío. Y Germán, cuando yo lo conozco en la primera comedia para trabajar, él es muy galante. Bravo. Claro. Bravísimo. Y le hizo a mí todo el piripipi. Y me no, porque yo duermo con pijama de seda. Si me estás viendo, te mando un beso. Fue novio de la mujer biónica, de Lindsay Wagner, en la vida real. Sí, y no sé cómo se fue de esa relación, porque él estaba muy enganchado. Hizo de hombre nuclear. Bueno, y me dice duermo con pijama de seda. Y me venía todo así muy seductor, ¿no? Y yo le dije, ah, igual que mi papá. Ah, lo mataste. Lo reventó. Así hizo, lo maté todo. Y él también lo cuenta esto como anécdota, que quedó muy gracioso. Me dijo, desde ese día nunca más se puede ver como una mujer posible. Fuiste mi amiga, ya está. Ya está, de ahí. Entonces yo con esas cosas por ahí juego, sabiendo que vos eres otra persona, tenés un poco de cintura. Para hacer fear la situación. Y a veces también con el humor es una forma de zafar de la incomodidad y de no mandarlo a la miércoles. Exacto. Para no generar... Si me come, río, claro. Cabeza de compañía, nos genera un momento incómodo, siempre con el humor, jajajajaja, y van pasando los días y se va llevando adelante. Pero bueno, obviamente todo tiene un límite y terminó afectando mi laburo en su momento. Y con el papá de la nena, ¿cómo te llevas en este momento? ¿Cómo está tu situación con respecto a eso? No tenemos mucha relación, solamente estoy en contacto con él prácticamente. ¿Hana tiene dos meses ya? Tres meses y medio. ¿El papá está acá? Sí, no, está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. ¿Hana nació en Estados Unidos? Nació en Estados Unidos, sí. A mí se me cuestionó todo. Primero fue por qué nació en Estados Unidos. Sí, es una cosa... Porque trabaja de modelo, porque trabaja de conducta. No están de compas. Pero pará, el que nazca en Estados Unidos tuvo que ver con una cuestión de salud que te terminaste quedando allá para el parto o con que vos querías que naciera en Estados Unidos. Bien, nosotros nos vamos de vacaciones y a ver un negocio allá. Dijimos, vamos, nos estamos unos días. Él quería abrir un negocio allá en Estados Unidos. Claro, exactamente. Lo veníamos hablando ya de estar un poco viviendo allá y un poco acá. ¿Él es argentino o norteamericano? Argentino. Ah. Entonces fue, bueno, vamos a ver el negocio, si está bueno, vemos qué pasa. Llegamos, tomamos unas vacaciones y esto del negocio nos llevaba un tiempo más, unos 20 días más que darnos, ¿no? Un tema de averiguar y habilitaciones y etc. Y bueno, nos quedamos, dale, nos quedamos. Empiezo a buscar un médico allá para que vea a Hanna porque tenía yo que hacer el chequeo que es la última ecografía. Y ahí con él todo bien, él estaba contento con el embarazo, estaban todos contentos. Sí, sí, fue súper buscado. Sí, Hanna fue súper buscado. ¿Vos viajaste embarazada de cuánto? Seis meses y alguito. Ahí. Estabas en el segundo trimestre, podías viajar, estaba todo bien. Exactamente. Igualmente viajé con un permiso médico para que se sepa que venía con un embarazo sin ningún tipo de riesgo, en buenas condiciones, que podía tomar un vuelo. Exactamente. Sí, porque a veces algunas aerolíneas te lo piden después de los seis o de los siete. La verdad no me pidieron nada, viajé con la panza, encima ella tenía una panza así, yo, la decía de nueve, ya buenas viajé y no me pidieron nada, pero bueno, yo lo tenía por las dudas, para que no sea un impedimento. Lo mismo al ingresar a Estados Unidos, tampoco me dijeron nada, con la panza bastante pronunciada. ¿Y qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a él para terminar y abandonarte? Porque entendemos que te abandonó en el medio del nacimiento de la criatura. Sí, con el momento que la mujer más necesita del amor y del cariño. ¿Pero por qué? Hubo unos cuantos hechos en los cuales yo perdí la confianza en él, básicamente. ¿Se dijo de todo? No, 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 no descubrí una infidelidad puntualmente, tampoco descubrí que esto que dijeron, que estaba con un hombre, que me golpeaba, que nada, todo eso, porque se ensució muchísimo. Yo salí en un programa... No, porque además es el papá de tu hija. Aparte, Maju, no lo quería ni hablar esto, porque dije, ya está, bueno, no digo el tema de la separación, empiezo a trabajar allá en Argentina, veo cómo van las cosas, qué sé yo, las vueltas de la vida. Dije, no digo nada. Uno nunca sabe, el tiempo del acomode del hombre después de parir a su mujer, a veces acomodan y acompañan y a veces se van a la mierda, te lo digo por experiencia propia. Y después acomodan. Y bueno, y dije, no digo nada, y yo tenía un móvil pautado en ese momento, que lo patié tres semanas, y unos días antes de venir sale el rumor que ya estaba separada. Y a partir del rumor se empezó a decir todo. Y dije, bueno, ya está, lo freno en el móvil y dije, estoy separada, yo hay cosas que no aguanto, como la infidelidad, las mentiras y la traición. Y se fue por ese lado. Y eso abrió... O sea, a lo que yo voy es que yo, en otras relaciones que han sido públicas, porque en nuestra vida... Como si uno se separara solo por una infidelidad. Hay cosas peores. Hay cosas mucho. Sí, increíblemente uno llega a pensar de cosas peores. ¿Se hace cargo de la nena, le pasa una manutención, algo? Estamos justo en esa etapa. Están hablando de eso. ¿Y a través de la web? ¿O puede ser? Inicialmente no, 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 no. O sea, lo estamos hablando nosotros. ¿Hay diálogo? O sea, ¿te hace un face o una llamada o una videollamada para verla a la gorda? Sí, a diario. Ah, bueno. Desde el lugar de padre, digamos bien. A ver, yo estoy segura que la extraña a la gorda, ¿eh? No digo que no. ¿Él dónde está? ¿Está allá? Yo no comparto esto. ¿Él está allá? Él está allá, sí. Yo no comparto esto por ahí de tener una hija recién nacida y no estar al lado de ella. En el lugar del mundo donde esté ella. Y yo tengo que estar acá trabajando, mi visa se terminaba, a los tres días tenía que salir del país. Aparte es un momento donde el hombre tiene que acompañar, que aprender a acompañar. No es el protagonista. Es así. El hombre pierde el protagonismo cuando nace un bebé. Si supieran cuánto lo necesitamos cuando nace. ¿Qué necesario es? Una compañía. La persona que vos amás, el papá de tu hija. Me parece que no te la va a devolver. No, no. Nos vemos el mes. Me parece muy tranquila con ella, se me pone muy bien. Escuchame. Andrea, ¿estás laburando? ¿Estás haciendo teatro? ¿Vas a hacer teatro? Mirá, gracias a Dios vine con trabajo ya. Ya vine desde antes de decirle mi separación, porque hasta eso se ha dicho que lo he usado para conseguir laburo. Bueno, ¿y dónde estaría lo malo? Si es tu historia. Está bien, está bien. Pero bueno, gracias a Dios. Como si fuera malo, hermano. Gracias a Dios estoy con los seminarios de Echevimoles, que estoy haciendo por todo el país. Estoy ingresando este jueves en HDP, que es una serie con Gerardo Romano, con Raúl Riz y con Nazarena Vélez. También con un personaje ahí protagónico, como una gitana, que está buenísimo. Próxima a estrenar huellas, ahora también para fines de septiembre en cines, que es una película sobre violencia de género, que la filmé con Hanna de tres meses. Si nadie sabía, ella estaba ahí en la pancita. De tres a cuatro meses estuve filmando esa película. Y la verdad que sí, con laburo sí. No me puedo quejar, gracias a Dios. Gracias a Dios sí. Se dicen que viene con un pan bajo el brazo. Sí, eso es lo importante.